La verdad que sí, poniendo todo a punto, ya hace un tiempito que estamos recondicionando todo lo que es el establecimiento para poder albergar a la gente que venga, que vea lo lindo que lo tenemos y demás. ¿A qué hora comienzan todos los festejos el domingo? Bueno, el domingo vamos a arrancar con la concentración de lo que van a ser las distintas agrupaciones gauchas. Tenemos pretendido salir en 9 y media hacia la ciudad para hacer un recorrido pequeño recorrido y llegar acá más o menos tarda una hora, más o menos. ¿Cuántos montados va a haber o se inscribieron previamente o se inscriben ese mismo día? Ese mismo día estarían llegando, o sea, por confirmar hay algunas agrupaciones pero ese mismo día llegarían. ¿Al mediodía hay un tradicional almuerzo? Sí, al mediodía va a haber el almuerzo tradicional de Sencerro que va a tener un valor de 300 pesos la tarjeta para los mayores y 200 pesos para los menores. Va a consistir en una entrada de salamines con empanada y bueno, el tradicional asado del Sencerro, como todos ya lo conocen, para el almuerzo. Muy bien. ¿Y dónde se pueden reservar las tarjetas? No, las tarjetas se pueden, bueno, reservar a los números nuestros. Uno de los números es mío, es el 3404-53-2001 y si no acercarse a la agrupación o a algún integrante de la agrupación. ¿Tienen un límite determinado de tarjetas? Tenemos un límite, sí, calculamos unas 300 personas, más o menos unas 300 tarjetas que tendríamos. Bien, perfecto. ¿Ni bien termine el almuerzo ya hay destrezas criollas? Sí, sí, sí. Dependiendo de todo lo que va a ser el tema del acto, quizás haya algo de la mañana ya también que arranquemos y si no, sí, después a la tarde ya se va a hacer todo el tema de la destreza. ¿Y espectáculos musicales? Espectáculos musicales también, van a estar los chicos también presentando también el grupo de baile, los más peque, así que bien. Bueno, el grupo de baile que se viene afianzando, se ha retomado todas las actividades tan tradicionales y además en defensa de las danzas nativas y promocionando como agrupación gaucha la cultura nuestra, ¿no? Sí, sí, así es. Acá el grupo está creciendo, se agregaron muchos este año, la verdad que muy lindo y bueno, se ve mucho entusiasmo en la gente grande, en los chiquitos y eso aún no lo animan para seguir adelante con todo esto. Muy bien. Tienen que reservar las tarjetas. Ahora, aquel que no venga al almuerzo y quiera venir a ver las destrezas criollas o los espectáculos musicales, ¿qué costo tiene? No, no, la entrada es libre y gratuita, pueden venir, no hay ningún problema, no se cobra ninguna entrada. Bueno, vemos una linda familia, es encerro, hombres, mujeres, todos tratando de colaborar como es una tradición en cada uno de los espectáculos que organizan. Así es, así es. Bueno, ese domingo también vamos a contar a la tarde con empanadas, con pastelitos, tortas fritas para los que quieren venir a pasar el día y bueno, esperemos que el tiempo acompañe y que salga todo como lo estamos programando. Bueno, ya vienen organizando afortunadamente y con buen éxito estos paseos a caballo o en volanta, dando la posibilidad a muchos chicos que no montaron nunca a ir a caballo y que la gente redescubre el predio del cencerro. Sí, sí, así es. Ya hace varios domingos que venimos y bueno, la idea es continuar con eso para que justamente, porque hay chicos que realmente no saben lo que es andar a caballo y esas cosas, bueno, los descubren acá y bueno, a la gente les gusta y a nosotros nos entusiasman mucho.